Una inesperada carta avivó la previa de la selección de Brasil versus el combinado de Serbia. El autor, nada más ni nada menos que el histórico exfutbolista Romario, campeón con la canariña y goleador del Mundial de 1994. En un extenso texto que publicó el portal The Players Tribune Brasil, la leyenda se dirige al estrella de su país, Neymar, y le recomienda que siga sin darle importancia a lo que los otros comentan de él y que se concentre en hacer su parte dentro de la cancha. La afición brasileña muchas veces no sabe cómo es difícil disputar en alto nivel un Mundial, un torneo que no permite errores, agregó. También se refirió a la acusación que la prensa alemana desató sobre Neymar luego de que publicara una fotografía del escudo de Brasil con una sexta estrella, asegurando que se trató de confianza y no de arrogancia, como manifestaron. Por otro lado, Romario también destacó la importancia de la unión, ya que es imposible conquistar cualquier cosa solo. Y finalizó dejando un esperanzador mensaje al 10. Nadie más que tú merece traer el sexto título a casa. Confío en ti, o mejor dicho, Brasil confía en ti. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.